Bueno, hola, mi nombre es Valentina Filippi y estoy encargada de la coordinación de aquí del Punto Digital, que anteriormente se llamaba NAC. Bueno, yo voy a estar trabajando acá de 9 a 11 de la mañana y a la tarde voy a estar de 4 y media a 6 y media. Vale, vas a estar ahora abocada en lo que tiene que ver con el censo digital en estos días, ¿no? Sí, sí, voy a estar acá enseñándole a las personas que quieren acercarse a anotarse en el censo digital. Bien, recordemos hasta cuándo tiene tiempo la gente de realizar el censo, ¿no? Bueno, hasta el próximo miércoles 18 de mayo. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir, Vale, a la hora de realizar este censo digital? Bueno, tenés que ingresar al censo.gob.ar, después te aparece una opción del censo digital, seleccionas ahí, luego te pone que generes el código, si ya lo tenés generado, ponés ingresar, tenés que cambiar algo, ponés ingresar, modificar o algo, algún dato que te olvidaste de poner o querés cambiar, y si no, ponés generar código y a partir de eso te saltan para que empieces a contestar las preguntas del cuestionario. Bien, ¿más o menos, Vale, qué está durando el cuestionario? Y unos 15 a 20 minutos, sí, aproximadamente. Bien, ¿surge alguna complicación a la hora de poder hacerlo, algo que pueda ser un limitante para la gente, Vale? Y puede ser esto del correo electrónico, que hay gente que quizás no tiene correo electrónico y deberíamos generar uno en el momento para que le llegue de ahí el código alfanumérico que genera el censo. Bien, para esa persona que, por ejemplo, no tiene correo y quiere realizar el censo, ¿vos lo ayudarías aquí en el punto digital? Sí, sí, yo le genero el correo electrónico desde acá. Bien, entonces invitamos a las personas a que vengan, ¿en qué horarios pueden encontrarte? Y bueno, que por supuesto va a ser beneficioso porque no van a tener que realizar el cuestionario el día puntual del censo, digamos. Claro, mira, yo estoy acá desde las 9 hasta las 11 y a la tarde desde las 4 y media a 6 y media. Y el día que el censista pase, la persona censada le muestra el código alfanumérico directamente, que yo se los voy a mandar vía Gmail o vía WhatsApp, como les sea más cómodo. Y bueno, ya está, desde ese día ellos muestran el código y no tienen que andar haciendo el cuestionario, que ya lo hicieron acá conmigo en el punto digital.